Y sean bienvenidos, aficionados de la comarca lagunera. Antes de comenzar, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nuestro contenido. Ahora sí, comenzamos. Carlos Acevedo lanza recadito a Gerardo el Tata Martino y a la afición. Los guerreros del Santos Laguna por fin pudieron saborear las mieles de una victoria en el clausura 2022 de la Liga MX al ganar en la jornada 7 ante la máquina de Cruz Azul con un gol de último minuto y tras una notable actuación de su portero, Carlos Acevedo, quien salvó a los laguneros de un gol cantado en un tiro de penal de Uriel Antuna. Además del penal atajado al Brujo Antuna, Acevedo volvió a brillar con el busto del Santos Laguna y evitó más goles de Cruz Azul durante el cotejo, manteniendo vivos a los guerreros hasta el último minuto y permitiendo que se diera el triunfo de oro molido para los de la comarca. Tuvimos un golpe muy duro con la eliminación en la CONCACAF, el grupo cerró filas, el grupo se unió, dijimos que hoy moríamos todos en la cancha y así fue. En el último minuto nos llevamos un triunfo de oro que da esperanzas para Santos, da esperanza a la afición, nos cae de perlas este triunfo, reveló Acevedo al finalizar el partido. Acevedo reconoció que físicamente les causó problemas el último tramo del partido, pero el esfuerzo y coraje de sus compañeros fue clave para que el equipo empujara y se fuera con todo al frente en busca del gol del triunfo. El equipo se vio muy cansado en los últimos 10 minutos, pero el corazón pudo más, el esfuerzo, ese prestigio que tenemos como jugadores y se refleja como un resultado positivo, tenemos que ganar el miércoles para seguir con esto, dijimos que a muerte todos juntos, esa es la clave para este triunfo y para los demás, comentó Acevedo. Santos jugará contra Pumas el miércoles en el TSM y contra Chivas este sábado en el Acrom, en partidos correspondientes a las jornadas 8 y 9 en el clausura mexicano. Sobre los comentarios de la afición que lo candidatean a la selección mexicana en los últimos meses, el cancerbero de los guerreros se mostró respetuoso y se restó crédito en el triunfo de Santos contra Cruz Azul, señalando que los 3 puntos en el Azteca habían sido logrados por todo el equipo, además de prometer que seguirá trabajando fuerte para que el llamado a la selección mexicana se dé cuando se tenga que dar. El triunfo es de todo el equipo, va dedicado para todo el aficionado de Santos, al que cree y al que no cree, que suban al barco porque este equipo está hecho de puros guerreros y vamos a seguir trabajando para estar en cosas positivas. La selección llegará en su momento, cuando me toque, lanzó, tengo que pelear por un lugar en el mundial, tengo que luchar por mis sueños, hasta el último momento lo voy a hacer, concluyó.